Es un poste, ¿vamos a jugar? No, soy un poste Ah, no, tú sí que estás loco ¿Le voy a decir a mi papá? Papi ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? Mi hermano está loco Tu hermano está loco ¿Por qué está loco? Porque está pagado en el patio así Y dice que es un poste